A la vista de todos, una vez más, la comunidad LGBT desfiló en el malecón de Santo Domingo. Mostraron su colorida forma de ser y se dejaron admirar por los espectadores que dejaron sus quehaceres para presenciar la caravana. El voluntariado LGBT que preside Jimbert Félix Telemín exigió mayor igualdad social a través de políticas públicas. Esto le mando un mensaje muy claro al gobierno homofóbico del PRM que cree políticas públicas igualitarias, que cree un proyecto de ley de igualdad y no discriminación que nos prometieron en campaña para que votáramos por el PRM, sin embargo ahora ni nos reciben. Respecto a la condición de cada persona, la orientación sexual, la constitución dominicana dice que cada persona tiene derecho a ejercer su libre personalidad. La comunidad LGBT tiene más de 400 mil miembros, según el censo del 2010. Del 2006 a la fecha, más de 49 homosexuales y trans han sido asesinados sin que a la fecha hayan encontrado justicia, según Félix Telemín. Ahora ven, ¿cuáles han hecho justicia? Ni diez, o sea, que han quedado impunes simplemente por un tema de su orientación y identidad de él. El colectivo pidió a la población aceptarlos en igualdad de derechos. No ha sido mi caso, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de desarrollarme en todas las áreas que me he propuesto, pero sí entiendo que falta un poquito más de empatía. El ser gay no es un delito, el ser homosexual es un delito, el ser lesbiano no es un delito. Nosotros estamos acá porque aquí en República Dominicana nuestros derechos no son importantes, a nosotros no nos valoran básicamente y estamos luchando para poder ser escuchados, para poder ser entendidos. La celebración culmina esta noche en el Parque Eugenio María de Hostos, con la presentación del artista urbana conocida como La Perversa y otros exponentes del género, Rafael Lara Serene.